¿Qué tal? Yo soy Sebastián Chacon Romero, estudiante universitario, líder territorial. Estamos invitando a todas las caleñas y a todos los caleños a que nos movilicemos. Los entes de En Control están haciendo su trabajo, pero es necesario que la ciudadanía también se exprese, también levante su voz de protesta. Por eso las invitamos y los invitamos este jueves 29 de septiembre a las 9 de la mañana en el CAMP para realizar un plantón, un plantón donde vamos a exigir la renuncia del alcalde Jorge Iván Ospina, vamos a exigir la renuncia completa de todo el comité gerencial de INCALI y vamos a solicitar, a exigir, digamos, una revisión completa de toda la contratación en el distrito de Santiago de Cali. No es posible que se sigan robando más la ciudad y esto no es una cuestión de izquierda o de derecha. Jorge Iván Ospina realizó algo muy importante y es que logró unir a la izquierda y la derecha en un solo fin, exigir su renuncia. No más Ospina.